Global Media presenta Cuando el cansancio llama a tu puerta Él está aquí para entretenerte Prepárense para olvidar sus deudas Porque va a empezar El Show de Diegues ¿Qué tal amigos del Show de Diegues? Muy contentos porque ya estamos en el capítulo o episodio o programa número 18 Muy contentos de estar transmitiendo para ustedes a través de Global Media Por el 174 de Easy a todo el estado de Chihuahua Y empezamos con un invitado de lujo Él, muy conocido por toda su trayectoria como deportista Basquetbolista, para ser más exactos Y bueno, también ha incursionado ya también en la política Fue candidato a presidente municipal aquí por la ciudad de Chihuahua Y ahorita es precandidato por lo que es la sindicatura de aquí de la ciudad de Chihuahua Estoy hablando del señor Miguel Riggs ¿Cómo estás? ¿Qué tal Lalo? Pásale, pásale Muchas gracias, muchas gracias Esta invitación Oye, pues yo decía ¿Por qué estás tan cortito? Pues es que eras basquetbolista de los buenos Sigo siendo Qué bárbaro Sigo siendo basquetbolista ¿Todavía así es cuando? No de los buenos ¿En serio? Sí Oye, ¿dónde jugabas? ¿En qué equipo? Mira, jugué aquí con Dorados de Chihuahua en la liga profesional ¿También eres empresario, no Miguel? Tengo una comercializadora Sí De productos químicos Nosotros comercializamos estos Son químicos enfocados a la industria alimenticia Eso por un lado Por otro lado Importo despachadores para baños públicos De China Llegan aquí a Chihuahua Y aquí vendemos, distribuimos a puros mayoristas Qué bien, qué bien Y luego también Yo me hago cargo del rancho que tenemos mis hermanos y yo Este es un rancho en el municipio de Coyame En el corazón del desierto del estado de Chihuahua ¿Qué tal, eh? Y bueno Oye, pues haces un chorro de cosas Qué bárbaro ¿Con qué razón siempre te veo correteado? Por ahí me he encontrado que andas a gorro Entrando y saliendo de oficinas Oye, este ¿Quién te convence de incursionar en la política? Realmente nadie me convence Tú dijiste Yo voy Siempre he estado relacionado con la política En el tema de política pública Ya que mi mamá fue panista Sí Fue una de esas personas así muy duras Sí Que confrontó al gobierno en los ochentas Sí, sí, sí En estas manifestaciones En aquel verano caliente Exactamente, en el ochenta y seis Sí Mi mamá fue de estas mujeres que tenían el valor de señalar al gobierno federal Ella fue tu inspiración Ella Pues mi inspiración No lo veo tanto así Yo la acompañé a ella a muchos eventos de este tipo Y bueno, pues ahí fui aprendiendo poco a poco De lo que ella platicaba De lo que se decían Y de los panistas de entonces ¿Verdad? Claro Alberto Torres de Juárez Ya yo escuchaba yo estos nombres Pero déjame decirte que Sí Yo soy panista convencido de ser un panista No tanto por abolengo o por herencia Muy bien Porque conozco la doctrina del pan Y más que conocerla La vivo Sí Vivo la doctrina del pan Es por eso que yo soy un panista Yo estoy convencido Que el bien común Sí Es lo que Es en lo que se debe de trabajar Para tener una sociedad Estable Sí Participativa Y que viva En armonía ¿Verdad? Porque este Aunque bueno Me comentan que ya eres el único aspirante A lo que es la sindicatura Entonces realmente No sé muy bien cómo funciona esto interno Pero sé que ya no tienes que Entrar a un consenso Sino que ya automáticamente Como eres el único Vas a ser El candidato a síndico ¿Así funciona? No Ya me registré yo Muy bien Entregue mis papeles Son recibidos Y ya me dieron La aprobación De ser el precandidato A síndico Lo cierto es que Hoy, mañana, pasado Se puede registrar Alguien más Muy bien Todavía hay posibilidades Exactamente Y entonces Tendríamos que entrar A una contienda Muy bien Yo siento que el panismo Me da La anuencia Sí O el apoyo Para que yo sea El que los abandere En el espacio este De la sindicatura Sí El panismo en este momento Está viviendo Un ambiente Positivo Un ambiente De unidad Sí Y un ambiente De motivación Ya nosotros Los panistas Nos hemos puesto De acuerdo En ciertas situaciones Claro, no todos Estamos contentos O no todos Están contentos Yo digo Me uno En estos sentimientos Pero lo que sí es cierto Es que en En la mayoría De la militancia Se respira Un ambiente Positivo Un ambiente De participación Y sobre todo De salir a la calle En campaña Tocar puertas Mover almas Y convencer De que nosotros Hemos entregado Mejores resultados Nosotros los panistas Hemos sido más eficientes Que los periodistas Claro, no puedo decir Que somos Este Al 100% Calificados Como lo mejor En la historia No Porque pues Cada quien tendrá Sus comentarios Pero sí hemos entregado Mejores resultados Que administraciones Panistas Entonces Ya del panismo Nos dimos cuenta Que el cambio Está a la vuelta De la esquina Estamos a unos Cuantos días De retomar Las riendas Y bueno Pues tener Una mejor Una mejor Administración Un mejor gobierno Y mejor sindicatura Y diputados Oye, la figura Del síndico Es una figura Que para mí Como ciudadano Te voy a ser sincero Es algo que no existe En mi realidad O sea No sé qué hace Sé que el diputado Pues levanta la manita Y se pone de acuerdo Ahí Y se duerme En la tribuna Etcétera Pero qué hace el síndico Porque conozco Algunos síndicos Que hasta los agarran Pisteando Y ahí se quedan En las trocas oficiales Este Pero Pero qué hace un síndico O sea Cuál es su función Porque sé que es muy importante Pero no sé qué es lo que hace En la mesa De Cabildo El síndico Cuenta con voz Pero no voto Ok ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, pues es que Si no votas Entonces No sirve nada Que estés ahí No No es así Porque acuérdate que el síndico Es el que aprueba O desaprueba O finalmente Firma Los estados de resultados Del municipio Si no lo firma ¿Qué pasa? Los ingresos Si no lo aprueba Bueno, o sea Puedes No firmarlo Entonces estás Manifestando Que los resultados Que se están entregando No son los correctos Están maquillados No se entregan En tiempo y forma No cuenta con las características Que debe contar O con puntos específicos En datos O cifras Que deben de ser Bueno Presentadas Asignación de licitaciones Sí, sí Contratos Aprobación de predios Venta y compra Venta de predios Permisos Todo eso O sea, el síndico está en todo Está en todo Está en todo Oye Ingresos Egresos Multas Recargos Ventas Adquisiciones ¿De qué partido es? Es de la alianza PRI PRD Verde Ecologista Eso no es bueno, ¿no? Y nueva alianza Eso no es bueno Porque es de los mismos Del cabildo ¿Cómo funciona? Es más de lo mismo Ha sido más de lo mismo Entonces Sería bueno Que el síndico Fuera del partido Acción Nacional Sería bueno Que tuviéramos Siempre un síndico Que enfrentara con valor Todas aquellas situaciones En las que el gobierno O la administración municipal Está actuando De manera incorrecta O indebida Sí Y esto es presentando Números maquillados O dando resultados De manera Tardía Muy bien Sí O diferida ¿Niguel Rix ¿Tiene ese valor Para enfrentar eso? Totalmente Tiene esas agallas Para decir A ver, señores Totalmente Totalmente ¿Por qué? Porque yo soy un panista Pero antes de ser panista Soy un chihuahuense Muy bien Yo voy a velar Por el bien De los chihuahuenses Seré Un síndico Emanado del pan Sí Pero leal A los chihuahuenses Muy bien Es por eso que Mi perfil Mi personalidad Le agrada A la militancia Para que yo Ocupe El espacio De la sindicatura Muy bien Me quedó claro La imagen Te agradezco mucho Que hayas venido Aquí al show De Diegues Claro Es todo un honor Al contrario Al contrario Contigo Y con toda la La gente Con todos los chihuahuenses Que siguen tu programa Que te ven Gracias Los saludo a todos Claro que sí Lalo Te agradezco que me invites Aquí te vemos ya Cuando seas candidato En más ocasiones Y que nos tragas las propuestas Porque ahorita La ley no lo permite Pero bueno Prepárense Después ya que sea candidato Nos traerá sus propuestas Ya concretas Seguimos en el show De Diegues Por favor no se vayan Con las cisternas Tinacos e hidroneumáticos De Raymer Me siento tranquilo Presente en los hogares De México ¿Qué tal amigos Del show de Diegues Seguimos aquí Con muchos invitados Como siempre Y ahora En la parte artística Tenemos Unas zumberas De corazón Las mejores zumberas De la ciudad Están aquí Ellas son Marlene y Moni De DFS Marlene Zumba Ya Queremos verte Bienvenida Muy escondidilla Hace como Un millón Quinientos mil Reproducciones Que no te veo Un millón No dos millones Oye te volviste famosa Mucho Que barbara Yo no tanto La canción Se me hace que tú Dime la verdad ¿A poco no te topaste Con gente Y te dijo Yo te conozco De un video Te he visto Mucho Para la gente Que no lo sabe Moni fue parte De una campaña No decimos nombre Ni nada Fue parte de una campaña Que se volvió viral Ahora con las elecciones Muy viral Este salió un nivel Pues internacional Nunca había sonado Tanto mi teléfono Pero para raíz de ti No Según ellos Me querían avisar Oye Ten cuidado Anda un video contigo Y nada que tú ya sabías Una doble Decía Pero estuvo muy padre Sí la verdad Muy divertido De todo se aprende mucho Y aprendimos mucho En general Estuvo muy padre Sí Una experiencia Oigan platíquenme Qué están haciendo Este Marlene Pues tienes una de las escuelas Más prestigiosas Y no es que la más prestigiosa De Zumba Certificada Sí En la ciudad Y platícame Porque ustedes están haciendo Eventos constantemente Están Traen gente de otros lados De repente andan en Miami Se traen gente De allá de De Sudamérica Bueno Siempre andan a gorro Ahora qué van a hacer Ah pues un evento muy bonito Vamos el 14 de mayo Vamos a hacer una Un Zumbatón Parte de la venta Un porcentaje De la venta De los boletos Va a ser para El albergue Del hospital general Es una linda causa Y bueno Hemos estado A veces en situaciones Donde tienes a un enfermito Y sí es muy bueno Cuidar al enfermo Pero la gente De verdad Que los cuida Es la que tiene que estar mejor Tiene que estar bien Tiene que estar bien Para poder cuidar A su enfermo Entonces Los albergues Necesitan De verdad Mucho apoyo Hay gente Que está aquí Que son de Que no son No viven aquí en Chihuahua Entonces necesitan Tener un techo Donde dormir En condiciones buenas Tener que comer O sea Es mucho desgaste De verdad Estar en una ciudad Donde no es tuya Y estar cuidando al enfermo Y tener que estar Híjole Es bastante difícil Entonces Es una buena causa Que vamos a Ayudarnos mutuamente Muy bien Y pues estamos muy contentas Viene A ver Moni Dí quien viene Mira vienen Tres celebridades de Zumba Hasta te brillaron Los oficios Se fijaron Mira vamos a empezar Por las damas Vienen Unas chicas Que son Súper conocidas En el ambiente Zumbero Muy queridas Porque ellas son Un ícono Que representa Lo que es la unión Y el trabajo En todo En toda la excepción De la palabra Porque son mamá E hija O sea Es reina Zurita Y su hija Yanis González Ellas son de Nicaragua Pero radican en Miami Entonces son Mujeres Luchonas Trabajadoras Entregadas Aman Zumba Aman lo que es La modalidad de Zumba Este Ellas vienen A acompañarnos Ese día Vienen junto Con el mexicano Will Shaker El mexicano Mexicanazo Chico de Sinaloa De Mazatrán De mi tierra De mi tierra Oye Es mi paisano ¿Se me figuró O se le hizo agua en la boca? No No ¿Qué es eso? Está muy guapo No Es un chavo Muy lindo Por dentro y por fuera Es un chavo Muy cotizado Muy sencillo Muy talentoso William Villaseñor William Villaseñor William Villaseñor Entonces Es nuestro amigo Buen amigo Buen colega de trabajo Y pues de verdad Un exponente de Zumba Internacional Muy internacional Internacional Y que la verdad Y que la verdad Tanto Acá Si la ciudad de Chihuahua Y sus alrededores Estoy hablando de Cuauhtémoc Todos lados Lo están esperando Sí ¿Cuándo va a ser el evento Y dónde? Sábado 14 de mayo A las 6.30 de la tarde En el gimnasio tricentenario Para quien no lo ubica Es el gimnasio que está Sobre la avenida Homero Te vas por todo El periférico de la juventud Y bajas por el Homero Este Las instalaciones La verdad Son Son de primera Son de primera Hay que resaltar Que si O sea en eso No hay problema De estacionamiento No hay problema Por las vías de llegada Incluso está la terminal Del vivebus arribita ¿Qué tal? No hay pretexto No hay pretexto ¿Dónde conseguimos los boletos? Vamos a estar a la venta En el En el estudio de Zumba En DFS Marlene Que está sobre el periférico De la juventud En Plaza Haciendas Muy bien ¿Sí? Y también El albergue va a tener Boletos Boletos ¿Algún teléfono para informes? Ah, claro que sí Es 614-141-6342 Y 614-120-8531 Bueno, pues ya lo saben Estén pendientes Y también con Lalo Pueden encontrar Boletos Con su respectiva comisión Oigan Yo quiero invitarlas Para que hagan Lo que mejor hacen ustedes Que es bailar Pero primero Vamos a mandar A un corte Y regresamos Con estas dos chicas Para que nos bailen Por favor ¿Qué nos tienen preparado? Ah, sí Una canción muy linda Que les ha encantado A todas las alumnas Que se llama Yo quiero vacilar De papayo Bueno, pues regresamos El papá de la papaya Regresamos con el papá de la papaya No se vayan En la industria En la industria no podemos arriesgar La seguridad y calidad Por eso usamos Los contenedores Reimer Para nuestros procesos Sabemos que Reimer Hace productos De calidad y durabilidad Por eso los usamos Y confiamos en ellos Por eso La industria prefiere Los tinacos Y cisternas Reimer Presente en la industria mexicana Papayo El papá de la papaya Yo quiero vacilar Mueve la cintura Pa' que suba la temperatura Échate pa' acá Que yo tengo ganas De tocarte Y formar la locura Yo quiero vacilar Mueve la cintura Pa' que suba la temperatura Échate pa' acá Que yo tengo ganas De tocarte Y formar la locura Acércate Ven Que ahora la música Si está buena Este ritmo Pa' bailar La noche entera Como quiera Suavecito y pegadito Jugando cintura Cadera con cadera Menea Y con ese movimiento Me robaste el sentimiento Y tú eres la más dura Durísima Y tú eres la más bella Es que yo quiero navegar Por tu cuerpo Quiero decirte Que tú eres mi locura Y eres tú La que yo quiero Ay, es que eres tú La que yo quiero Y yo quiero vacilar Contigo Mueve la cintura Pa' que suba la temperatura Échate pa' acá Esta noche Que yo tengo ganas De tocarte Y formar la locura Yo quiero vacilar Contigo Mueve la cintura Pa' que suba la temperatura Échate pa' acá Esta noche Que yo tengo ganas De tocarte Y formar la locura Ay, tú sabes que soy yo En que a ti te vuelve loco Ay, el que te gusta Cómo te besa Cómo te besa Toda esa boca De que yo soy El que te acomoda Y que tú sabes Que te pongo la cosa En donde a ti Te vuelve loca Ay, en donde a ti Te vuelve loca Es que yo quiero navegar Por tu cuerpo Quiero decirte Que tú eres mi locura Y eres tú La que yo quiero Ay, es que eres tú La que yo quiero Y yo quiero vacilar Contigo Mueve la cintura Pa' que suba la temperatura No échate pa' acá Esta noche Que yo tengo ganas De tocarte Y formar la locura Yo quiero vacilar Contigo Mueve la cintura Pa' que suba la temperatura No échate pa' acá Esta noche Que yo tengo ganas De tocarte Y formar la locura Yo Yo Ay, me vuelvo loco por ti Ay, me vuelvo loco por ti Yo 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 Ay, me vuelvo loco por ti Ay, me vuelvo loco por ti Y yo quiero vacilar contigo Mueve la cintura Pa' que suba la temperatura Échate pa' acá Esta noche Que yo tengo ganas De tocarte Y formar la locura Yo Quiero vacilar Contigo Mueve la cintura Pa' que suba la temperatura Échate pa' acá Esta noche Que yo tengo ganas De tocarte Y formar la locura Yo Quiero vacilar Contigo Mueve la cintura pa' que suba la temperatura Échate pa' acá Esta noche Que yo tengo ganas de tocarte y formar la locura Yo quiero vacilar Las cosas que valen la pena Necesitan esfuerzo y dedicación La esperanza de un mejor mañana Es lo que nos motiva a seguir Porque la tierra es generosa Si la tratamos bien y le damos cuidado Con las cisternas, tinacos, lamederos y remolques de Reimer Podrás alcanzar esas metas Presente en el Campo Mexicano ¿Cómo la ven muchachos? Aquí seguimos en el show de Diegues Gracias a ustedes por el 174 de Easy Global Media a todo el hermoso estado de Chihuahua Y bueno pues se aproxima la Semana Santa Y hemos tenido muchos invitados De lo que es el bloque de programación De Global Media Dominical Que está a cargo de Notediócesis TV Y unos de ellos son del programa La Red Y uno de ellos Porque el otro se me hace que andaba medio ocupadón Ya con esto de la Semana Santa Pero vino uno de ellos que es Luis Jiménez Y él es seminarista Bienvenido Pásale Ha sido la entrada más original del show de Diegues Claro que sí, muchas gracias por la invitación Estuvo muy buena ¿Cómo estás? Oye no Luis, pues muy contento de tenerte aquí Y sobre todo felicitarte Por este trabajo que están realizando En el seminario Y este programa que están produciendo Para Notediócesis TV a través de Global Media Todos los domingos ¿A qué hora? A las nueve y media de la mañana Y sus repeticiones durante el día ¡Qué padre! La verdad es que es un esfuerzo padre El que están haciendo ustedes como seminaristas Y un mensaje que están mandando también A todos los jóvenes También para que se acerquen Para que vean Que el seminario pues no es aburrido Que el seminario no necesite encerrar Ahí a darse golpes de pecho A rezar todo el día Exactamente Sino que es otra cosa muy diferente La que nos muestras ¿Qué opinas de esto? Sí, claro que sí Fíjate que ahorita tenemos La pastoral de medios de comunicación Dentro del seminario Titulado URECA Que parte de las actividades Que tiene esta comisión Pues es propiamente el programa La Red Que se transmite aquí Por el canal 174 de ITZY Es una experiencia de amor Una experiencia de vocación Pero un momento en el que nosotros Tratamos de compartir un poquito Pues de lo que somos en realidad Lo que somos en el interior Y sobre todo Que nuestra diócesis Nuestra gente La gente de nuestro estado De la bella ciudad de Cuauhtémoc Mandamos un saludo A Cuba Especial Este Puedan conocer Pues lo que es el seminario Pero sobre todo Pues que tenemos un Dios Que nos ama Y nos llama a hacer cosas Maravillosas Y asombrosas ¿Por qué escogiste Ser seminarista? Fíjate que aquí Me gustaría platicar un poquito Un canto que compuso Un compañero seminarista Él compone un canto Que se llama Me enamoré Y el canto dice Me enamoré Y ese fue mi error Entraste a mi vida Y de ahí todo cambió Yo lo recuerdo Lo remonto mucho A mi tiempo Cuando era joven Este Yo estaba en la secundaria Pues cuando eras niño Cuando eras más joven Cuando eras niño Diría yo Yo estaba en la secundaria Y vine a un concurso Académico aquí a Chihuahua Entonces empezaron A hablarnos un poquito Del TEC de Monterrey Fue a nos invitarnos Nos invitaron a hacer El examen de admisión Para entrar a la preparatoria Y muchas cosas Desde entonces Empezó como un sueño Yo tenía así como que La ilusión Este Siempre fui académicamente Bastante sobresaliente Ando en concursos Nacionales Estatales De todo lo que te puedes imaginar Y era un sueño para mí Entrar al TEC de Monterrey Entonces como que Uno empieza desde chico Así como que Ah voy a hacer esto Voy a tener esto Empieza uno a pensar En una carrera En una familia Empieza el tiempo De la preparatoria Que se alboroto la hormona Empieza algunas relaciones De noviazgo Y poco a poco Uno va haciendo su vida Yo tuve la dicha Gracias al trabajo Al esfuerzo de mis papás A pues el currículum Que me iba acompañando De entrar al TEC de Monterrey Con beca Entonces para mí Fue un momento Bastante asombroso ¿No? O sea ¿Sí entraste? Entré al TEC de Monterrey Yo estudié un año De ingeniería biomédica Ahí en el TEC de Monterrey Y en Monterrey O sea Era un logro Para mí Era un sueño Que de cierta manera Tenía 18 años Yo sentía que había cumplido Mi sueño De académico De sobresalir Estaba en una carrera Que me gustaba mucho O sea Ingeniería biomédica Todavía de repente Me apasiona un poco ¿No? Este Inclusive mi TECINA Cuando yo termino Filosofía La hago De la crioconservación De embriones En este Pues mismo Pues el mismo tema Pero pues desde otro punto ¿No? Y cuando Pues estaba empezando Una relación De noviazgo Muy padre En este tiempo Tenía un grupo De jóvenes En el que Pues de una manera Asombrosa Vivía la fe Eran momentos Muy especiales Para mí Pero lo más especial Era pues que yo Me sentí de cierta manera Pleno Realizado ¿No? Entonces llega el momento De las vacaciones Yo voy a Cuauhtémoc A mi casa Yo soy originario De Cuauhtémoc Manzanero Manzanero de corazón Entonces voy de vacaciones Y el estar con un compañero Que él estaba seguro De ser sacerdote Pero le da miedo Ir al preseminario Entonces le dije Yo te acompaño Una semanita de vacaciones O sea Tú ibas Acompañando a un amigo Que él estaba interesado En eso Que estaba interesado Y ahí Me tengo bien presente Que yo estaba recargado En la pared Sento en el piso En medio de las actividades Y pasaron dos seminaristas Iban caminando Tan felices Tan libres Tan contentos Inclusive Tan plenos Que yo dije Yo quiero eso Es una de las cosas Emocionantes Pues uno no sabe Cuando Dios nos va a llamar Oye Luis Yo como padre de familia Me imagino una escena difícil Quiero que le platiques Y casi la puedo ver Acá Oye mamá Está mi papá Póngase ahí en el speaker Para que me oigan los dos Es que sabe que viene Al seminario Sí Aquí viene a acompañar Un amigo Pero ya no me voy a salir Ya me voy a quedar aquí ¿Qué vieron tus papás? Peor Yo vivo la experiencia Del preseminario Cuando yo iba a entrar Al seminario Me preguntó mi mamá En medio de palabras Altisonantes Ya no más falta Que te veas al seminario Acabo de pagar La colegiatura Pagamos la colegiatura Por semestre Como es gacho Lo hubieras dicho antes Mi respuesta Fue muy sencilla Le dije Mamá Yo sacerdote Nunca Y Dios es sano Menos Pues yo me fui muy conforme Al preseminario Y todo Cuando yo tomo la decisión Hablo con el padre rector Me da la admisión Al seminario Me dice Pues ya estás admitido Ya eres seminarista Solo te falta una cosa Pues hablamos con tus papás Y como que no está muy de acuerdo Entonces Tienes que ir a hablar con ellos El viernes en la tarde Yo le hablo a mi mamá Y le digo Mamá ¿Pueden venir por mí? Tú te fuiste solo A ver cómo regresas Pues ahí ando buscándole un amigo Para que vaya por mí De los nervios Me empecé a enfermar del estómago Somaticé todo Claro Una gastritis fuerte Pero en un momento que Era mi mayor miedo Decirle a mi mamá Uno El muchacho que cantó este canto Cantó un canto De la hermana Glenda Que decía ¿Por qué tengo miedo Si nada es imposible para ti? Y luego le cambia la letra Y dice ¿Por qué le temo a mis padres? Si nada es imposible para ti Con la mano de Dios dije Mamá pues Pasa esto Mi vida ha sido así Y platiqué con ellos Muchas cosas muy personales De mi corazón De cómo me sentía De cómo vivía De las cosas que hacía Y fue y le dije Y he tomado la decisión De irme al seminario En ese momento Yo me acuerdo Que veníamos en el carro Del hospital Porque terminé en el hospital Ese día en la noche De los nervios Y me dijo mi mamá Pues yo lo apoyo En lo que usted quiera Pero recuerde Que la reversa También es cambio Y siempre me lo recordaba Los primeros años Poco a poco Mi mamá Entra en una etapa De no aceptar El seminario No aceptar Que quiero ser seminarista Mi mamá pensaba Que era un capricho Que era solo por capricho Pero cuando Va mi primera semana santa Me toca Estaba en la En la celebración Y veo cuando Empiezo a lavar los pies Y es cuando mi mamá Cambia Esa postura Pero al último Ella comprendió Ella va entendiendo La vida de la vocación Es un momento Es una lucha Es un caminar Que poco a poco Pues la gente se va haciendo Nadie piensa De un primer momento Que su hijo Va a ser sacerdote Nadie piensa De un primer momento Pues a qué se va a dedicar Inclusive pensemos Cuando un muchacho Se va a casar O inclusive Se escapa de la casa Y se va con la novia Pues la mamá ¿Qué es lo que hace? Pues entra en crisis Nuestros papás No están acostumbrados A esa ruptura Tan de pronto Gracias a Dios Yo tenía la experiencia De haber vivido en Monterrey De haber estado lejos Y no fue tanto la ruptura Yo hago mi filosofía Introductoria en Juárez Entonces estamos a cinco horas De distancia Entonces para mi mamá Era difícil Pero poco a poco Cuando los papás ven Que los hijos Luchan por un ideal Que son felices En lo que hacen Y pues que dan el corazón En lo que tienen Pues los papás Van agarrando la idea Y dicen Pues mi hijo Va a ser feliz Mi hijo Que quiere encontrar La felicidad Que padre Vamos a un corte Si me permites Vamos a un corte comercial Pero quiero Regresando Que me platiques Dos temas Uno ¿Cómo ayudarle a un joven Que no sabe A qué se quiere dedicar Que no encuentra Su vocación Esa es una Y otra ¿Qué mecanismos Tiene el seminario Para no admitir Personas que aprovechan La oportunidad Para ir Y incrustarse Por otras situaciones Que no son la vocación Ahorita practicamos Las cosas Claro que sí No se vayan Este es el show de videos Con las cisternas Tinacos e hidroneumáticos De Raymer Me siento tranquilo Presente en los hogares de México Bueno pues seguimos Aquí con el seminarista Luis Jiménez Que es también conductor Del programa La Red A través de Global Media Todos los domingos Por el 174 de Easy Y bueno pues Vamos a continuar Con esta amena charla Porque hay muchos jóvenes Este Luis Que no encuentran su vocación Hay jóvenes Que no saben qué hacer Los famosos ninis O sea Ni estudian Ni trabajan Se la pasan En el Facebook Y no saben Qué hacer con su vida Y se les pasan los años Luego llega alguien Con una propuesta Este De algo que no es O fácil O que la lleva Por un camino Y se los llevan ¿Cómo le hace un joven Ahorita con tantas cosas Que hay Para discernir Qué es lo que quiere hacer Con su vida? Fíjate que la principal Dificultad No solo es en los ninis Sino también Aquellos Inclusive que son estudiantes Que se van dejando Arrastrar Así como los que Los botes De plástico Que están en el mar Y que ahí van para un lado Van para el otro Así continuamente Hay muchos jóvenes Que pues está en la primaria La termina Pues que sigue La secundaria La terna secundaria Pues la prepa La carrera Trabajar Jubilarse Y morir Y en toda su vida Pasan Totalmente Sin hacer nada Sin sobresalir Sin vivir Inclusive muchos Piensan que cuando me jubile Voy a ser feliz Cuando me jubile Haré lo que quiera Y muchas veces No llega ese momento Yo siento que El principal motor Para discernir de un joven Es El escuchar el corazón Y tristemente Los medios de comunicación O los ruidos Que vivimos en nuestra sociedad Nos van haciendo Pues que entre Más ruido haya Pues menos escuchamos El corazón Yo te puedo asegurar Que todos los jóvenes Tienen tres cosas Las ganas de vivir Las ganas de ser felices Y las ganas De llegar a ser algo Algo de sus vidas Ya sea Un logro académico Un logro laboral Un logro familiar Cualquier persona Tiene sueños Y eso es lo que Dios Nos invita A encontrarnos O cuando nosotros Hablamos de vocación No solamente hablamos Pues de monjitas Y de padrecitos Sino hablar de vocación Es hablar La primera de ellas Pues de la vocación A la vida El aprender a vivir El aprender a disfrutar El aprender a ser feliz Después de eso Te vas haciendo cristiano Y vas encontrando Que nuestro destino final Pues es la bienaventuranza Es encontrar la alegría Y la felicidad Y por último Ya Dios nos dará La manera De escoger Lo que quiere nuestra vida Porque también la vocación En el seminario hay un organismo No te creas Ya sé No y te digo El seminario son cuatro áreas de formación Que poco a poco van ayudando al joven A que disierna Y busque la felicidad En el seminario se busca La felicidad del joven Y como dijo una vez un formador Jesús duró 30 años formándose como hombre Tres años formándose como cristiano Y solo necesitó de tres días Para ser sacerdote El seminarista dura ocho años de formación Formándose como un hombre Íntegro Para ser cristiano Tendrá su vida Pero sobre todo El momento de imposición de manos Es cuando se forma como sacerdote Habrá jóvenes que duren Los ocho años de formación Y no sean sacerdotes Yo conozco algunos casos Y lo que te iba a preguntar De los que entraron contigo Conmigo ¿Cuántos se han salido? Mira yo entré en el seminario En Cuauhtémoc Nosotros éramos cinco seminaristas Y había otros catorce seminaristas de Juárez Sí En mi grupo original Ahorita hay un seminarista de Chihuahua De Chihuahua Aquí en Chihuahua De los que entró conmigo De Cuauhtémoc Él está en segundo de teología De los cinco Primeros De los cinco Quedaron dos Y de los otros catorce de Juárez Queda uno también O sea no es fácil O sea Una vez en la selección Todavía hay un filtro ahí O sea Pero más que filtro En el sentido estricto Que te ayude a Así como que a Tú no puedes ser sacerdote Tú sí Tú no O sea no es así Es personal Es personal Es un trabajo Que tienes tú Con Dios Y tienes mucha gente Que te ayuda Tenemos psicólogos Tenemos sacerdotes Tenemos director espiritual La misma comunidad fraterna Algunos tiempos especiales De trabajo humano De trabajo personal De trabajo de escrutinios Que poco a poco Te van diciendo Estos focos rojos Son los que tienes que ir trabajando Un sacerdote Siempre tiene la opción De como dijo Tu señora madre De echar reversa En el seminario De tirar la toalla Como así Sí El seminario Es un momento De discernimiento Y de toma de decisiones Fuertes y duras Yo tuve la oportunidad De tomar una decisión De salir un año Del seminario Fue una decisión Muy difícil Pero que realmente Me ayudó a madurar Y a conocerme Hay otros que toman años No solo de pastoral Como fue mi caso Sino años en su casa Que dicen Hasta aquí Voy a empezar Una experiencia laboral Una experiencia académica Y se van Y regresan a los años O algunos que se van Y ya no regresan Y ya se acabó Inclusive algunos Este Toman las decisiones En los últimos años Claro A mi me tocó Duró un tiempo En la diosis de Cuauhtémoc Que había muchos seminaristas Que terminaban todo Y no se ordenaba Si Suele pasar No yo también he sabido De incluso sacerdotes Que también dicen Saben que Cuelgo mi hábito Porque no era por aquí Y ya tenían años también O sea que Esto es de corazón Es de alma Es una conexión directa Con Dios Y que bueno Que no te dan ese curso Que le dieron a Jesús Porque si duró tres días Pero si fue un curso Intensivo Estuvo muy canijo Pero pues Algunos seminaristas Dejan la La vocación sacerdotal Algunos sacerdotes Pero es Una decisión personal Que se hace En la libertad Del cristiano Si Dios te dijera Si apareciera ahorita Enfrente de nosotros No me dijera Luis tienes que ser sacerdote Pues en ese momento Mi elección No sería libre Si Porque es una orden Que te están dando Exactamente El amor se funda En la libertad Y esa libertad Es la principal vocación Porque si no hay libertad No hay amor Que les dicen a los casados Cuando se van A los que se van a casar Vienen libremente Y ahí dicen Si Vengo libremente Porque si no hay libertad No hay amor Igual en la vocación Del sacerdocio En el seminario Hay libertad Pero pues Eso lo dejaremos Para otro día Que bonito Pues te agradezco mucho Luis Que hayas venido Seguimos en el show Luis Viegas Por favor No se vayan En la industria No podemos arriesgar La seguridad Y calidad Por eso usamos Los contenedores Raymer Para nuestros procesos Sabemos que Raymer Hace productos De calidad Y durabilidad Por eso los usamos Y confiamos en ellos Por eso La industria prefiere Los tinacos Y cisternas Raymer Presente En la industria mexicana ¿Qué tal amigos? Seguimos en el show De Diegues Con muchos invitados De lujo Y este invitado También es muy especial Él es terapeuta Familiar Y de pareja De hecho Pues ahí tiene su consultorio Aquí en la calle Jiménez Y cuarta Ya es muy conocido Por todos Ahorita vamos a ver Sus datos Él es autor De varios libros Uno que es bastante Solicitado Que se llama Problemas del docente En el aula Para todos los profes También tiene un manual Para prefectos De disciplina También tiene satisfacción Del desempeño Docente Y bueno Muchos otros más Como podrán ver Es un estuche de monerías Porque es maestro Es psicólogo Es artista Él es el doctor Sergio Antonio García Flores Gracias Gracias Un saludo Gracias ¿Cómo estás? Un saludo a ti Gracias por invitarme Ya tenía ganas de venir Qué bueno que vienes Gracias Es un gusto tenerte aquí Muchas gracias En el show de Diegues Gracias Y bueno Pues esto que estás haciendo Yo creo que es algo Muy necesario Muy necesario Yo estuve Yo sé que tú cubres Muchos ámbitos Dentro de lo que es La terapia Pero vamos Qué te parece A desmenuzarlos Porque quiero Abordar estos temas En tres partes Vámonos primero A esta primera parte Y les vamos presentando Al público En dos partes más Todo lo que tú cubres En todas las terapias Que tú das Qué te parece Muy bien Si me permites Una que es de las más Ocorridas Y te lo digo porque Yo en algún momento Fui maestro Pero en el caso De la música Yo daba clases En el conservatorio Estuve un periodo Como de dos años Y la verdad No es fácil O sea Ser maestro Sí Va más allá De la vocación O sea Vienen muchos problemas Que te van afectando A nivel psicológico Pero impresionante Estrés Te sientes fatigado De repente Ya los problemas De los chavos También son tuyos Y andas preocupado Porque híjole Cómo le habrá ido Y al último hijo Le habrá estudiado Fulanito No habrá estudiado De repente Te empiezas a poner ogro Empiezas a gritarles O sea Pierdes el control Sí, sí, sí ¿Qué es lo que pasa? ¿Y cómo nos ayudas tú Con todo esto? Bien Ahí entramos Ya a la dimensión De la patología Desde algún punto de vista ¿No? Y las patologías Del docente Pues hay varias Situaciones que inciden En el bienestar docente Entonces Una de las principales Es el que le llamamos El síndrome de Bornout ¿Qué es el síndrome de Bornout? Pues es un proceso Que le pega al maestro En el que Se divide en tres partes Principalmente Lo que es la despersonalización Lo que es la fatiga laboral La fatiga laboral Y lo que tiene que ver Con La insatisfacción La insatisfacción Y el cansancio El cansancio emocional Entonces El síndrome de Bornout Le ocurre Ordinariamente A un 17% De los colectivos Por ejemplo Una secundaria Que tiene 40 personas Aproximadamente El 17% Del personal Padece De alguna Situación De estas Que cometo Para poder calificar El síndrome de Bornout Docente Hay que aplicar Un cuestionario O aplicar Un instrumento El instrumento Principal Que se ocupa Para detectar El síndrome de Bornout Docente Se llama Inventario de Maslash Ese es el que Ordinariamente Utilizamos Y Hay que tener Dos De las tres condiciones Es decir Que el profe Se sienta fatigado Que se sienta cansado Que se sienta desmotivado Que ya no Que ya no se preocupe Por su apariencia física Que Que tome a la ligera Los procesos De los estudiantes Entonces Estas son cualidades De atención Y ordinariamente El Estado Los directivos No se han creado Actualmente Mecanismos Para la oportuna atención Es decir Los profes están solos El profe Que se siente mal Pide un Falta O Pide el día económico ¿No? Dentro de los esquemas De los maestros Puede pedir un día económico Es decir Falta Y no tiene Muchas implicaciones Y Pero esto Le perjudica A los alumnos Pero esto es para Que el profe Tome un cierto descanso Y que vuelva A retomar Pero esto Ocurre cuando Al profesor Ya le está Pegando Alguna de estas Situaciones Es decir ¿Qué características Tienen los maestros Que están Sufriendo por Bueno Faltan ordinariamente A la escuela Incumplen Incumplen con las Responsabilidades Ordinarias Incluso Buscan Cambiarse De centro De trabajo Porque Llega a un punto En el que La satisfacción Laboral No ocurre Ordinariamente Entonces Esto es real Y si tú vas A las escuelas Vas a encontrar Dos o tres maestros En cada centro De trabajo Con este problema Y muchos de ellos Al final de cuentas Terminan Ya sea Puestos a disposición Se le llama La figura O Con procesos Depresivos Que tienen que estar Tomando medicamento Para estar controlando Las emociones Ya sea Porque Al final de cuentas Este Gritan demasiado En la clase No controlan La disciplina Lloran En el tiempo En el que están Frente al grupo Me tocó En secundaria Pobrecita maestra La hicimos llorar Si entonces Cuando el profesor No puede controlar Esta parte De sus emociones Cuando no hay Un proceso De satisfacción Laboral El engagement Que se le llama Entonces el maestro Está saturado Y el síndrome Bornout Es Es En español Se le llama El quemado El síndrome Del quemado Es decir Saturado El profesor Cansado Fatigado Y esto les ocurre No solo a los docentes Les ocurre A los sacerdotes Les ocurre A las enfermeras A todas las personas Que tienen contacto Con alguna En alguna labor Que tenga que ver Con personas Entonces La propia interacción Es la que va Mermando Estas capacidades Que tenemos Oye Han dicho mucho Por ahí Que cuando uno Trata con personas Y sobre todo Cuando son adolescentes Y niños Que de alguna manera Te absorben la energía Esto Es que me absorben Mucho la energía Y llego muy cansado Y de hecho Casi todos los hijos De los profesores Muchas veces Son faltos de atención Porque llega cansado El docente Y todos los hijos De los profes No es una regla Pero la mayoría De los hijos De los profes Son un desastre Porque llegan tan cansados Que ya no tienen La energía Para darle a sus hijos Exacto Y aquí entra La contraparte Del burnout El engagement Cuando el maestro Por vocación Se siente realizado Y satisfecho Llega a su casa Con la energía suficiente Complementaria Para poder tener La otra parte De su vida activa Es decir Estamos hablando De la persona Del docente Pero esa es una situación De vocación Es decir Difícilmente Una persona Con burnout Puede tener En ese otro ámbito De su vida Que es su familia Tener una estabilidad Familiar Porque está probado Que las personas Que tienen burnout Tienen dificultades También en la parte Personal Es decir En mi libro En los problemas Del docente Se hace todo un estudio De muchos maestros Y se clarifica Que una de las situaciones Que le pega más Al docente Es su vida personal Es decir Las complicaciones económicas Las complicaciones De preparación De su práctica Y luego venir al aula Y luego llevarse tarea Y luego hacer planeaciones Y todo eso Le pega el todo Entonces Pero un docente Con un proceso De fortalecimiento Con un proceso De satisfacción laboral Entonces Si responde Adecuadamente Allá Pero ese es un problema Allá de vocación Y tiene que ver Con un entorno O sea Es decir Un sistema Que le propicia Bienestar Es decir Que su área de contención Su esposa Su familia de origen También apoya Y fortalece todo Pero cuando no Es un desastre Si Tú Si te Si observas El carro El interior del carro De un profe Si Tú puedes Papeles por acá Exacto Basura Y ordinariamente Y eso nos ocurre a todos No creas que Pero el asunto Es cuando Cuando ordinariamente Me toca compartir Con maestros Yo les digo Ustedes vayan A un taller mecánico ¿No? Y en el taller mecánico Tú observas Un buen taller Va a tener Bien organizadas Las cosas Bien limpio todo Porque es una persona Un profesional ¿No? Y que demuestra Todo un sistema Competitivo Y un maestro Y un maestro En su casa Tendría que tener También su biblioteca Sus libros Si es De formación cívica Y ética Todos los libros De Silvia Conde De todos sus libros ¿No? Frida de la barriga Todo bien organizado Su carro también Pero entonces Estamos hablando Ya de todo un sistema Entonces cuando el maestro Empieza a ser absorbido Por su proceso De socialización Conflictivo Disruptivo Entonces el profesor Está en problemas Y es donde entran Las patologías Muy bien Y estas patologías Pues como decía Se relacionan Con el cansancio Emocional El estrés laboral La despersonalización Es decir El profesor Deja de De sentirse En un ambiente Adecuado Y empieza A aligerar El trabajo A no ser Tan importante A manifestarse Solo cumpliendo Con su responsabilidad Y deshaciéndose De esa Del compromiso Institucional Y a la larga Eso le viene pegando Fíjate que ahorita Que te estoy escuchando Estoy comprendiendo A muchos De mis profesores Ya lo saben Él es el doctor Sergio Antonio García Flores Vamos a estar En tres cápsulas Aquí en el show De Dieges Para que estén pendientes Porque viene El área también Familiar Que las vas a cubrir En hijos y padres Y están muy pendientes Acuérdense que él tiene Pues su consultorio En la calle Jiménez Y cuarta 403 En el centro de Chihuahua Y su teléfono Es el 614-233-7366 Pues te agradezco muchísimo Y estamos pendientes Con los siguientes temas Van a estar muy interesantes Muchas gracias Gracias y saludos a todos Seguimos en el show de dios Las cosas que valen la pena Necesitan esfuerzo Y dedicación La esperanza De un mejor mañana Es lo que nos motiva A seguir Porque la tierra Es generosa Si la tratamos bien Y le damos cuidado Con las cisternas Tinacos Lamederos Y remolques de Reimer Podrás alcanzar Esas metas Presente en el campo mexicano Y bueno amigos Seguimos en el show de Diegues Con una invitada Bien especial Ella es cantante Conductora de televisión De el programa Puro Chihuahua TV Que pasa por aquí Por Global Media Que es para puro Valor chihuahuense De música norteña Grupera Y de todo Y ella es Nada más Y nada menos Que Mónica García Hola El aplauso fuerte Hola Pásale ¿Cómo te va? Pues me va No te creas Muy bien Gracias a Dios Más o menos También están Vendiendo O sea tú puedes ir Rentar tu saco Tu vestido Para quinceañeras Bodas Todo el rollo Oye que práctico ¿No? Que padre Está muy padre Muchas gracias Porque siempre me mandan Un modelo diferente Cada semana Y ellos están Si gustas poner ahí Para ver la información Tienen dos sucursales Una está en Parral Y otra está aquí En Ciudad Chihuahua Para que por favor Ahí vean Los teléfonos Chequen ahí en Facebook Mission Tux Parral Y también Este Los horarios Y muy buen servicio Llegas y de volada Mira sin querer Me llegó la información Si fíjate Ya sabes Ya sabes dónde Oye Me llama mucho la atención El programa Que estás produciendo Junto con tus amigos De Puro Chihuahua TV ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te han tratado Esa bola de pelafustanes? Esos tremendos Genial No me divierto Que no sabes Es más lo que me divierto Que lo que trabajo ¿En serio? Sí Oye de veras Es que cada capítulo Tienen cosas nuevas Este último programa Que tuvieron Estuvo muy padre Tuvieron a caballo de al lado También ¿Qué más sorpresas nos tienen? Viene la sonora lagunera Ándale Bailamos también Hasta que nos cansamos Genial Qué padre Qué padre Me da mucho gusto Oye y tu carrera Como porque También eres cantante Más bien dicho Eres cantante Y luego eres conductora ¿No? Pues a todo hay que hacerle ¿No? Hay que ganarnos El pan nuestro Cada día ¿Qué tal? Oye Cada fin y semana Estás cantando En eventos Y así Sí Sí, sí Pertenezco Soy vocalista Del grupo Sangre Latina Muy bien Salsa, merengue, bachata Todo eso O sea que yo me la paso En los bailes ¿Cuántos años tienes ya cantando? Ocho, nueve años Más o menos ¿Qué tal? Es que tuve que hacer Unas pequeñas pausas Por mi maternidad Pero pues ya Claro, obligadas Sí, obligadas Pero ahí van Ahí van las crías Qué padre Felicidades Sí, estoy muy contenta ¿Entra semana ¿Qué es lo que haces? ¿Vendes burritos? ¿Tienes una menudería? Café y de todo Ahí afuera del Oxxo No, no te creas Pues trabajo en una inmobiliaria ¿Qué tal? Trabajo y luego Fines de semana En el grupo Las grabaciones del programa Mamá Así que a todo Qué padrísimo Oye, pues sí Eres una mujer más chihuahuense Que se la pasa trabajando Haciendo cosas padres ¿Qué planes tienes? Me estabas platicando Que estás grabando Un nuevo disco La semana que entra Ya empiezo Hace mi grabación Un disco Más que nada Es un sueño propio ¿No? Sí Tener mi disco Promoverme Me han hecho algunas invitaciones Me ha hablado De Cuauhtémoc Sí Corán y Campos Un saludo Por ejemplo Saludos a la gente de Cuauhtémoc Sí Porque me invitaron Para una entrevista Me hablaron de Juárez También para conducir Un evento de beneficencia Algo así Qué padre El señor Baeza Me llamó de allá Y o sea Lo lindo de todo esto Es que sin querer De repente Te llega la información De que te están viendo Te están escuchando En otro lado Te llaman Y te invitan No es como que te motiva Claro Es muy bonito ¿Cuál es tu Facebook Para la gente Que quiera conocer más Sobre ti Y sobre tu carrera? Claro que sí Mónica B García Treviso Ve porque me llamo Belén Campanitas de Belén Mónica B García Treviso Para que usted Me invite Yo lo acepto Qué tal Pues ya saben Ahí está Mónica García Y también la podemos ver A través del 174 El 174 De Easy Global Media Y en su programa Puro Chihuahua Todos los sábados A las 12 ¿Verdad? Así es A mediodía Oye pero te quiero Invitar a que cantes Por favor Bueno está bien Nos echamos un palo más ¿Con qué canción Nos vas a deleitar? Me gustaría cantar Una canción Que fue de las que Me dio a conocer mucho Entre la gente Porque pues se han dado En todo tipo de ambientes Lugares, grupos, etcétera ¿No? Claro Y me pedían mucho Una canción de Olga Tañón Que se llama Basta ya Bueno pues basta ya Y vamos a un corte Y mientras te preparas Allá en el escenario Claro que sí Y seguimos aquí Con Mónica García No se vayan Mónica García Global Media El valor de nuestra gente Desde hoy He prohibido a mis ojos Y el mirarte De nuevo a la cara Tienes algo Que acaba conmigo Y a mi mente De mi alma se para Tengo que De luchar a quererte Antes que Ya no tenga remedio Si mi vida Dejara tu suerte Mi camino Será un cementerio Y va a la cara Y va a la cara Y va a la cara De mi inconsciencia De esta forma Tan absurda De ver a diario Como hecha hasta la basura Mi corazón Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti Felicidad Me llevaré La dignidad La dignidad De no caer Más en tu juego Haré de todo Mi interior Nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que tal día Ya no te pueda recordar Y va a la cara De tu inconsciencia De esta forma Tan absurda De ver a diario Como hecha hasta la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti Felicidad Me llevaré La dignidad La dignidad De no caer Más en tu juego Haré de todo Mi interior Nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Y lloraré Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Y lloraré Y lloraré Y lloraré Y lloraré Mojes